Luzsa, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu cargo? Luzsa Esperanda, ¿qué es? Luzsa, ¿qué me ayudas a tu mujer como soldado que significaría este reconocimiento? Gracias, profesores. Para nosotros recibir este reconocimiento. Un saldo, ¿me llega el corazón? ¿Alguna vez ha estado un reconocimiento así como este? Bueno, te quiero decirnos tus compañeras, ¿cuántas mujeres hay en el ejército que tú conozcas? Ser mujer y seguir en el ejército no es cualquier cosa, gallinano es algo que te decirle que le motiva a una mujer salir en el ejército. Eso es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno, es que es fácil, pero aquí estamos. Quiero que ustedes empeñen, ¿qué labores? ¿Tú? Sí. ¿Tú? Muchas gracias.